Una nueva jornada, estamos en una asamblea nosotros permanente. Si te cuento más o menos lo que pasó ayer, tuve una reunión con los directivos. Lo que le molestó mucho fue que estuvimos en el consultorio. El hospital de niños no estaba haciendo nada en consultorio, lo estaba dejado tranquilo. Ayer hicimos el primer movimiento ahí y lo que pasó es que molestó. Entonces nos pidieron que por favor se deje a los pediatras trabajar, porque de hecho ya tienen un arreglo, ellos quieren laburar. Todos los demás compañeros estamos en asamblea permanente. Entonces lo que sí le decimos a la población es que se van a atender los pacientes directamente con los médicos, porque los secretarios y todo lo demás están haciendo, están en asamblea. Estamos queriendo pelear por un suelo digno, que es lo justo y lo necesario, por el tema de que todos los meses estamos devaluados. Esta inflación todos los meses nos saca un 6, un 7% y necesitamos ganarle. Además de estos sueldos de 100.000 pesos que tenemos, 150, no nos alcanza. No nos alcanza, no llegamos a fin de mes. Pablo, o sea que la persona que viene con su niño al hospital de niños es atendido por los pediatras, lo que no estaría funcionando es el resto de lo que son secretarios y otras personas. Exactamente, está asegurada la atención de emergencia y urgencia en la parte de acá de urgencia. Después la parte del consultorio se está atendiendo únicamente directamente los médicos con los pacientes. Los secretarios, no, porque están en asamblea permanente. ¿Cómo va a continuar la lucha desde ustedes? La lucha hoy es la marcha de antorcha. El hospital de niños, como te dije, sigue en asamblea porque necesitamos ser escuchados, necesitamos que el gobierno nos escuche, que nos llame para poder dialogar y llegar a un acuerdo. Pero llegar a un acuerdo bien, ¿no? Un acuerdo de 10%, 15%, que con eso no hacemos nada. Le dio a las clases acá, se divide en cuatro clases. La clase baja no había recibido nada, que son las C y la D. Y hoy en día le dieron un aumento por medio de la DAT de nueve, diez mil pesos. Que no se hace nada hoy en día con eso. Ellos no pueden pagar la luz, no pueden pagar nada con esto. No hay un impuesto que alcance con ese dinero a pagar. Entonces la modalidad es seguir, seguir en este plan de lucha hasta que el gobernador nos atienda y quiera solucionar porque la salud parece que somos el enemigo. Y no somos el enemigo de este gobierno, sino que queremos ayudar y seguir. Seguir cuidando a nuestra población, especialmente de niños, que nos toca a nosotros hoy en día, como estuvimos en la pandemia. Así que seguimos nosotros poniendo el cuerpo, la vida, todo, como estuvimos en la pandemia, pero queremos ser reconocidos. Vamos a seguir en el plan de lucha, hoy en la noche las marchas de la antorcha, el jueves se seguirá marchando hasta que tengamos la respuesta del gobierno.